hola hola qué tal a todos bienvenidos al canal de Hanna yo soy Víctor Hernández del canal de Víctor Hernández Crochet y bueno hoy tenemos este mini arete súper fácil y sencillo ya saben que es muy importante que si les gusta pues nos dejan su like comentan compartan y bueno la calificación del 1 al 10 que cuánto le dan a este diseñito que es un diseño de mini aretes que puede ser para pues para personas grandes y bueno para tus chicas sus hijas pequeñas que pueden utilizar este diseñito muy fácil y sencillo ya saben como siempre entonces las invito para que no se pierdan el tutorial que vamos a empezar desde ya vamos ahorita mostrar que vamos a usar en ellos y bueno algo que tenemos muy claro que este color dorado pues tiene que ir igual a este dorado lo que pasa es que como yo no tengo materiales ahora entonces utilizo lo que tengo si simplemente es para mostrarles o si quieren este plateado del mismo color de acá pero bueno en este caso estas pelitas pues las consiguen en bisutería si quieren si no pues le colocan otro detallito y estos detallitos pues no los mostramos en el tutorial simplemente mostramos el tejido para que tengan en cuenta comenzamos bueno para que tengan en cuenta mis colegas el hilo que vamos a usar es hilo 100% algodón mercerizado es parecido casi al hilo perlé para que tengan en cuenta entonces les voy a mostrar el característico del hilo verde que es como este hilo si es similar y el grosor es casi similar de 8 a 10 calibre 8 calibre 10 para que tengan en cuenta entonces pues van a usar pues palitas a su gusto y ganchito y arito a dito pues es de 4 o 5 milímetros y el ganchito si y el ganchillo pues para este tipo de hilo que voy a usar 1.5 milímetros y bueno simplemente pues le tienes que calar a este pues perfectamente para que no les moleste el tejer comenzamos bueno comenzamos con un aro o un nudo mágico que vamos a usar este si lo usamos nos vamos a enganchar con una cadena entonces vamos a subir 1,2,3,4 cadenitas enlazamos y en esta primera cadena que tenemos aquí si vamos a ingresar nuestro ganchillo pero aunque me salgo ingresamos a la primera cadena perfecto y vamos a hacer con un solo enlace puntos altos dobles miren de esta forma paso por una hebra y paso por las dos hebras enlazamos y lo vamos a hacer cinco veces en esa cadenita vamos por el segundo cinco puntos continuos segundo punto continuo enlazamos tercer punto continuo muy fácil enlazamos el cuarto punto continuo creo que según el modelo pues que sólo son cuatro ahí está porque con la cadena serían cinco cerramos nuestros conjuntos hacemos una dos tres cuatro cadenitas y hacemos un pick off y pasamos de esta forma perdón ahí por sólo dos hebras y cerramos con punto deslizado vamos a cerrar con una dos tres cuatro cadenitas y nos enganchamos en la primera cadena donde hicimos todos los puntos las lazadas con punto deslizado y miren aquí pues ya tenemos nuestra nuestro conjunto de hebra si quieren vamos a trabajar aquí en este conjunto y vamos a hacer una dos tres cuatro cinco cadenitas no más sí y cerramos con punto deslizado en el nuevo punto miren para que tengan en cuenta algo muy importante pues vamos a hacer nuestro conjunto si quieren pues lo pasamos y lo giramos así para que no tengan problemas y vamos a ingresar en el conjunto de las cadenas con un puntico bajo de esta forma sí y vamos a ir llevando este y lo que tenemos acá sí entonces vamos a hacer una dos tres cadenitas y sobre esta una dos tres hacemos el pico ingresando a la cuarta digamos las tres cadenas libres si enlazamos y vamos a hacer punto alto con pico creo que para este lado harían 5 una dos tres cadenitas y cerramos nuestro pico de esta forma vamos dos puntos si enlazamos y hacemos el tercer punto alto con pico o sea incluida las tres cadenas no estamos contamos contando como un punto para que tengan en cuenta y cerramos y cerramos voy a hacerlo un poquito más lento porque a veces me han pedido que vamos muy rápido entonces vamos el tercero enlazamos y ingresamos despacio y hacemos nuestro punto alto muy sencillo y hacemos una dos tres cadenas y nuestro pico de esta forma y vamos cuatro puntos enlazamos ingresamos aquí y hacemos nuestro quinto una dos tres cadenitas y nuestro pico vamos a enlazar y en este que sería el central vamos a hacer un pico triple pero con tres cinco y tres hacemos una dos tres cadenas en el nuevo punto tres punto así ahí está van ajustando un poco para acá para que nos quede un poco centrado si una dos tres cuatro y cinco y cerramos en el mismo punto y terminamos con una dos y tres y cerramos en el mismo punto con punto deslizado enlazamos y vamos a hacer los siguientes puntos con pico serían cinco en total para hacer el espejo del lado acá para que tengan en cuenta que hay una dos tres cadenas y punto deslizado muy bien enlazamos punto alto una dos tres cadenas y cerramos con punto deslizado enlazamos enlazamos tercer punto una dos tres cadenas y punto deslizado enlazamos vamos para el cuarto creo que es sí uno dos tres uno dos tres cuatro y el quinto ese es el quinto uno dos tres y punto deslizado pico y bueno para rematar la verdad aquí hago una dos tres cadenas y voy a ingresar en la intersección en esta de aquí sí perdón una intersección sería en esta con punto deslizado y hacemos una cadenita para rematar y simplemente soltamos nuestra hebra y con estas hebras pues tienen que amarrar sus que es uranos a no decir que las hayan llevado de una vez colocados sí y ahí también podrían ser lo de esa parte pues no la mostramos simplemente pues ustedes ya la hace miren este hilo pues lo vamos a ajustar ahí para que nos quede bien cerrado este y nos queda cerrado y ya centramos y cuadramos nuestro modelo listo ya regresamos para ver el resultado final de este diseño bueno bueno este fue el resultado final de nuestro modelo ya saben dejen su like compartan comenten y bueno es pasen por mi canal que tenemos más diseños y aquí también en este canal le dejamos más diseños en las pantallas finales para que no te los pierdas nos vemos chao 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 chao